Aunque lleva un tiempo alejada del foco mediático, Bárbara Rey está muy enganchada a las redes sociales, donde se hace alguna que otra aparición estelar. La vereta aprovecha su perfil en Instagram para mandar numerosos mensajes y ahora la destinataria sin lugar a dudas ha sido Chelo García Cortés. La relación de amistad entre ambas terminó cuando la colaboradora de Sálvame contó en una de sus intervenciones en Sábado Deluxe diversos sucesos íntimos de la vida de Bárbara. Desde entonces la madre de Sofía Cristo no ha podido perdonar que la que fuera su amiga le traicionara de esa manera y más públicamente. Ahora parece que con el paso del tiempo Bárbara Rey ha sabido perdonar y ver desde la distancia cuál fue la actitud de Chelo, tal y como ha querido compartir con sus seguidores. Chelo y yo hemos tenido nuestras diferencias porque hubo cosas que creo que tendría que haberme respetado, ella pues piensa que yo también, bueno vamos a dejarlo ahí. La cuestión es que yo a Chelo la he querido siempre muchísimo y como la he querido mucho si he hecho alguna cosa mal, ella me disculpa y ella también me ha hecho muchas cosas que no estaban bien y yo la he perdonado y la he disculpado. Además asumiendo que la relación no es la misma, no ha dudado en desearle todo lo mejor en su etapa en Supervivientes. Bárbara también ha querido aprovechar sus stories para aconsejar a Chelo que sea ella misma que se centra en el bien común y que no esté pendiente de nadie refiriéndose en concreto a Isabel Pantoja, con quien se reencontrará en la isla. Que si hay alguna cosa que puede favorecerle o favorecer a los demás, por supuesto que la haga, pero no individualmente a estar sirviendo a nadie. Cada uno que se saque la castaña del fuego como pueda, que eso es muy, muy duro. Aún así por el momento lo que no nos queda del todo claro es a quien apoyará a la vedette cuando empiece el programa, sea Chelo o Isabel Pantoja, por lo que habrá que estar atentos a sus redes sociales para conocer más detalles.